Se está diciendo, de manera más insistente, que dentro de la oposición tampoco hay acuerdos claros. Algunos dicen, no, solamente son matices, yo he discutido fuertemente en buenos términos con Negri, dicen, no, son matices, pero nosotros al fin de cuentas no vamos a poner acuerdos. Y otros dicen, no, ya se está empezando a disputar 2023, para candidatos a presidente, a gobernador, ¿quién juega para quién? ¿Qué está pasando? Primero creo que logramos algo, de lo cual es, tenemos que estar todos orgullosos, yo estoy muy orgulloso, porque puse muchas horas y mucho trabajo para ello, que es mantener la unidad, aún después de una derrota. Que es algo que nunca había pasado en la historia argentina, o sea, así como hace los 22 años no terminaba un gobierno no peronista, lo que seguía eso era la fragmentación, la destrucción de ese espacio opositor, y entonces, cancha libre para el peronismo que llegaba para hacer cualquier cosa. Acá no, se mantuvo una unidad, ¿no? Y creo que eso fue fundamental en este resultado, que también fue un gran resultado para la democracia futura. Por eso yo soy de los que estoy muy preocupado y sé de la angustia, la comparto, la siento, el dolor, la preocupación de los argentinos, por lo que estamos viviendo, pero soy muy optimista en el mediano y largo plazo, porque acá nació algo distinto. Pero no hay espacio tampoco para pelearse entre... No, no hay espacio, no hay espacio. Todos los que integran junto con el cambio saben que no hay espacio para pelearse, la gente desaparece de la política en el corto plazo. Aquel que saque los pies del plato, yo creo que desaparece de la política en el corto plazo.